Bueno, ahí recién quedó habilitado esta presentación, bueno, lo de experiencia TICS, la idea en sí ya la tenían disponible ustedes, lo que habilité es el libro en donde tenemos esta pequeña presentación, digamos. ¿Cuál es la idea? Principalmente parto de este concepto en donde justamente el conocimiento está en la experiencia, ¿no? Quiero volver a la frase que dice, está por acá, que dice, la única fuente del conocimiento es la experiencia. Y bueno, justamente la intención es poder recuperar el conocimiento a través de experimentar el uso de las TICS. Entonces, la propuesta radica en que ustedes puedan vivenciar la aplicación de diferentes herramientas, puedan documentar esa experiencia, puedan compartirla. Lo más importante de que ustedes estén motivados. Y la función va a estar si ustedes están abordando un tema que les es de interés o que les es de uso cotidiano, práctico, que les sirve realmente, ¿no? Que nosotros les imponemos un tema, un área. Entonces, lo primero que les proponemos es que ustedes puedan hacer, digamos, un relevamiento en decir, bueno, ¿en qué ámbito los puede llegar a aplicar en la organización en la que está? Y la intención es que primero ustedes hagan una reflexión, un relevamiento, y ustedes querrían aplicar con TICS. Doy un ejemplo. Algunos de ustedes pueden estar trabajando en algunos oficinos y notar de que el electrónico no lo están usando. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van de licencia y encuentran errores en que en la comunicación no se enteran de que están de licencia, entonces se quedan esperando una respuesta de alguien que nunca la dio, que por ahí tienen que mandar mails y siempre algunos se están olvidando, están quedando afuera. Entonces, por ahí la idea sería, en ese caso, decir cuántas cosas puedo identificar que se pueden optimizar y podemos mejorar. En el ejemplo que les estoy dando, podemos proponer diferentes configuraciones que podríamos hacer en el correo electrónico para que la comunicación sea más fluida, tenga menos errores. Por ejemplo, armar listas de contacto, configurar las respuestas automáticas, si es que corresponde, analizar si hay, no sé, cartelería, que esa cartelería podemos llegar a aplicar códigos QR en el caso en donde haya direcciones en las que se citen o lugares donde haya que acceder. Quizá podamos necesitar relevar cierta información que nos permite tomar después alguna decisión y para eso podemos gestionar la implementación de algún formulario para hacer encuestas y luego aplicar, utilizar esas descuentas, analizarlas en algún Excel. O sea, ver cómo en el uso de las herramientas, que podemos conocer o que quizás sabemos que existan, pero necesitamos indagarlas un poquitito, pueden mejorarnos ese trabajo o esas actividades diarias. Y la idea va a ser que ustedes puedan ir identificando diferentes acciones a hacer y después documentar la experiencia y a su vez también esa documentación va a implicar el uso de otras herramientas. Justamente, bueno, les decía, la parte de relevamiento es ustedes pensar en dónde quisieran aplicarlo. La parte de propuestas, es decir, bueno, con esto cuál va a ser mi objetivo, en el ejemplo de oficina que estoy cuidando, por así llamarlo, no solamente sería oficina, sería administrativo por ahí, podríamos decir que el propósito es mejorar la comunicación, hacerlo más fluido, organizar ciertos documentos, quizás está desorganizado el inventario y no están rotuladas las cajas y con un sistema de QR podemos optimizarlo o mejorarlo, si es que corresponde o vale la pena. No sé, a lo mejor, cosas de las que implementemos sirven y otras vemos que no. Entonces, eso también es parte de la experiencia. O sea, que un proyecto no llegue de forma exitosa como lo imaginamos inicialmente no quiere decir de que no sea válido, sino todo lo contrario, es parte también de la comunicación. No sé, se me ocurre decir, armamos un grupal de WhatsApp con todos los integrantes de toda la organización y vemos de que no logramos pautar el uso de ese grupal. Bueno, no será, y desistimos de usarlo porque no es un medio de comunicación que se lea, porque nadie respeta el espacio para solo comunicar cosas del ámbito laboral. Entonces, bueno, podemos, esa experiencia frustrada, digamos, también es válida como experiencia. Y el hecho de hacer el ejercicio, de experimentarlo, documentarlo, es parte de este proyecto que les estamos proponiendo. A ver, a priorizar de esto es que realmente tenga sentido e interés para ustedes, para que les sea mucho más fácil llevarlo adelante, ¿sí? Que sea interesante. ¿Qué tan grande es el proyecto? La idea realmente es que tenga sentido lo que vivencian. Nosotros acá, como referencia, pusimos cinco aplicaciones como mínimo. Es muy fácil llegar a implementar en esta experiencia cinco herramientas. Otra cosa, no es que ustedes tengan que saber de antemano que tengan que salir a aprender todas las herramientas. No, nosotros vamos a ir ofreciéndoles, vamos a ir viendo herramientas. De hecho, lo venimos haciendo. Están viendo de que estamos usando Genially. En algún momento vamos a hacer una pequeña introducción de cómo usarlo. Ahí les grabamos también un podcast en una plataforma que es gratuita. Vimos Miró, vimos Paddle. Ya en dos o tres clases les ofrecimos varias herramientas en donde ustedes empiezan a conocer el potencial que tienen. Yo me perdí, pero me parece que esta es la tercera. Usamos Zoom, usamos Gixi y ahora estamos usando Cisco Webber para hacer estas videoconferencias. Es otra herramienta más que quizás ustedes pueden decir, esto me sirve para poder aplicarlo a tal ambiente, a tal situación. Pueden verle, pueden comparar, empezar a aplicar, por ejemplo, a usar, hacen la propuesta de usar Cisco y dicen, no, no nos dio resultado porque son 40 minutos nada más y realmente las clases se extienden más o las reuniones se extienden más y no. O caso contrario, dicen, esta aplicación sí me sirve en tales situaciones porque el tiempo nos ayuda a optimizar el intercambio de información. La idea pasa por ahí de evaluar distintas herramientas para distintas situaciones. Tengo una consultita, Ligna. Y al revés, digamos, si tenemos una idea de algo que queremos hacer y no sabemos si existen herramientas para hacer eso también, digamos. Exactamente, tal cual, va a ser volcarlo hacia nosotros y poder ver de qué modo podemos buscar algo, ¿sí? Acá el desafío que les estamos dando es grandísimo porque ustedes piensan de que para nosotros sería re fácil decirle, les enseñamos estas cinco herramientas y hagan esto cerrado en este tema y usen estas cinco herramientas y listo, ya está. No, la idea va a ser justamente un desafío doble en donde nosotros también tengamos que experimentar y ver de qué modo podemos salvar esas situaciones. No estamos pensando en un megaproyecto, no es esa la intención. La intención es que realmente sea sentida, bien aplicada, con significado realmente, que nos sirva a todos. Otra cosa que nos limita es el hecho de que las aplicaciones que no tenemos, que no son pagas, las que están gratuitas, son las que podemos tener todos a disposición. Porque tampoco podemos bajar el contenido sobre una herramienta que es paga porque no todo el mundo puede acceder. Entonces también eso a veces condiciona un poco. Les quiero seguir tirando algunos ejemplos más como para que se den idea hacia dónde apuntamos. Alguien quizá esté dando clases particulares de algún tema puntual, no sé, enseñando lengua. Bueno, quizá puede elaborar diferentes producciones. Producciones son recursos multimediales o escritos, material para dictar esas clases. Y pueden estar justamente creando ustedes un repositorio con documentos generados por ustedes. Y dejarlos compartidos en alguna carpeta. Para los alumnos y tenerlos a disposición en el momento que lo necesiten. Pero generados por ustedes. Podemos estar hablando de audio, de imagen, de video, de documentos. A eso nos referimos cuando acá decimos producciones. Pueden estar pensando otra cosa, por ejemplo, a ver, saliendo de lo que puede ser el ámbito de trabajo, de lo que puede ser el ámbito de educación, para generar contenido para clases con un modelo TEPAC, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, siguiendo un poco esa idea. Vieron que hay muchas herramientas para poder hacer actividad física y llevar el registro de lo que consumimos, de lo que no, hacer un, digamos, un acompañamiento virtual de una dieta o de un registro físico. ¿Sí? Bueno, quizá alguno de ustedes empiece a experimentar que están en algún proceso de eso. Y dice, bueno, a ver, a mí me cuesta. No tengo la motivación de actividad física. A ver si realmente estas aplicaciones que hay, se me ocurre, bueno, si hay alguno que tenga el Garmin, pero vienen algunas aplicaciones gratuitas que se pueden bajar al teléfono, que se pueden configurar y que nos alertan. Levantate, caminá, porque hace mucho que estás parado, o que nos va indicando cuántos kilómetros corrimos cuando vivimos en bicicleta, o nos va marcando distintas actividades. Y a lo mejor, en algunos de ustedes, realmente les sirve como motivación esas alertas que les genera esa aplicación. Pueden, u otro experimento, digamos, que pueden hacer, es probar una o dos herramientas o tres, y ver si realmente esas herramientas logran en ustedes el objetivo con el cual fueron desarrolladas esas herramientas. Se me ocurre eso, que es otra cosa fuera del ámbito, digamos, yendo más a los intereses que pueden tener cada uno de ustedes. Orientarlos en cómo llevar adelante por ahí alguna de, de cómo documentar la experiencia, o de qué herramientas pueden llegar a usar. O sea, no es que le vamos a dar un curso intensivo de cada una de las herramientas que ustedes puedan llegar a tener. Sí, vamos a tratar de abordarlas, que les pueda servir a todos, o les vamos a ir mostrando algunas herramientas que quizá les sirva como quizá no. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el QR. Quizá lo puedan aplicar y quizá no. Quizá no tenga sentido. Pero, bueno, la intención va a ser esa. La experiencia que ustedes puedan tener en el uso de las distintas herramientas. Yo tenía, por ahí hay otra que quería compartir, pero no sé si se ve. Por ejemplo, esta idea de qué podrían hacer, yo acá me armé un chambuar, que es una herramienta dentro del Google Drive, simplemente no sé si alcanzaron a ver cómo accedí. Fui a la página principal donde están todas las, donde tenemos el acceso a todas las aplicaciones que tenemos de la cuenta. Estoy logueada en el Chrome, logueada en mi cuenta. Y está chambuar, o como se pronuncia, disculpen, mi manejo de inglés es nulo. Esta herramienta lo que les permite crear es una hoja en blanco en donde se pueden ir compartiendo, se pueden ir haciendo notas. Uno hace una nota, le pone guardar, queda como un, bueno, ahí es como si fuese un papelito, un sticker. Se pueden hacer algunas figuras, acá hay un lápiz para hacer líneas, por acá hay como un febrón. Entonces, quizá esta herramienta sirva como para hacer, presentar la lluvia de ideas que ustedes tengan para este proyecto. Yo acá les hice un ejemplo. Imaginemos en el caso de organizar una oficina, ¿qué cosas podría llegar a estar aplicando yo? Bueno, el concepto de QR para las cajas de archivo, el QR en la cartelería, como les decía, repositorio de documentos compartidos. Quizá hay un documento que permanentemente se los están solicitando mensualmente por mes para tener algún tipo de comunicación y tienen que estar pidiéndolo por mes o mandándolo. Quizá lo solucionan con guardarlo en una carpeta compartida. Digamos, incorporar esa funcionalidad de las herramientas que puede haber en la organización. Bueno, otra cosa, los calendarios. Los calendarios dentro de una oficina son súper importantes para pautar reuniones y demás. Se podría trabajar con eso, empezar a usarlo al calendario, para que todos vean las reuniones que deben de conocer todos o algunos y que esté disponible. Eso también se puede hacer. Otra idea en función a lo que había comentado, creo que era Ramiro. Habías contado que habías mandado una... Habías reenviado una noticia a tus contactos de WhatsApp y que no habían tenido... Algunos te habían respondido, otros habían ignorado tu mensaje. Entonces, quizá se podría, como otro proyecto, justamente ver el impacto que puede tener por ahí experimentar y comparar cuál es el impacto en distintas redes, WhatsApp, redes sociales, mandándolo por mail. Bueno, ver qué es lo que pasa, cuál es el comportamiento que tiene, si yo una placa determinada, que es un recurso que yo puedo generar, sacando una foto, editándola con alguna aplicación. Ese también cuenta como otro recurso, ¿sí? A generar otra herramienta de comunicación tecnológica a aplicar. En esta comunicación puedo estar hablando de WhatsApp, algún editor de imágenes para generar la placa, para sacar la información y generar esa placa puedo estar usando buscadores, bueno, las redes sociales que elija para trabajar, correo electrónico que, si es que decidiera usarlo, ¿cuál podría ser? En el caso de utilizar, por ejemplo, esta aplicación para presentar las ideas, va a ser otra aplicación más que van a estar aplicando en el proyecto. Y la idea va a ser que ustedes en la documentación puedan listar todas las herramientas que utilizaron, la que tenga más entidad en el proyecto, la que sea más importante poder hacer un pequeño párrafo con una descripción, y después ir contando las distintas etapas a las cuales llegaron. Plantear cuál fue el objetivo que tuvieron inicialmente y qué es lo que lograron, ¿sí? Qué es lo que se logró o qué es lo que no se logró y cuáles fueron las alternativas que pudieron surgir para salvar eso que no se estaba alcanzando. Otra cosa que se me viene a la mente como herramienta gratuita que se puede adaptar a muchos proyectos es el tema de Google Maps, que a lo mejor sabemos que se pueden hacer muchas cosas, pero no todos la usamos. Bueno, no sé, ideas hay un montón. A mí lo que me gustaría es que ustedes, cada uno de ustedes haga el ejercicio de ver en dónde se sentiría más cómodo, en dónde les gustaría realmente tratar de mejorar algo de las tareas que hacen y plantear una o dos ideas, así, ya les digo, de forma media genérica, decir, bueno, a ver, qué cosas puedo, qué productos puedo yo generar para poder llevar adelante algo y contar una pequeña idea de cuál sería el objetivo. Después le vamos dando forma y lo vamos mejorando en función a un intercambio de ideas que podamos ir teniendo unos y otros. No sé si se entiende, si les parece muy loco o no. No, no, se entiende bien. ¿Eso es individual o grupal? Es individual, es un trabajo individual. Lo más importante es que tenga sentido lo que ustedes hagan. Es más, quizás alguno de ustedes hasta puede llegar a encontrar en esta actividad la punta de lo que vi es el proyecto final de su carrera. Quizás se va a desencadenar eso. Lo van a poder exponer quizás en un mapa con la herramienta que veíamos recién de esta herramienta, como es que se llama Sync Kid Link, una cosa así. Y a lo mejor en cada una de estas acciones ustedes nos llevan a un contenido que ustedes mismos generaron. Quizás hay alguno de ustedes que quiera ser youtuber, esta es la oportunidad para experimentar un poquitito y nos tendrá que contar si ganó plata o no ganó plata. Quizás pueden elegir cuatro, cinco o seis sitios de internet que tengan errores, ustedes marcar esos errores y realmente ver si les hicieron esas correcciones en los sitios que ustedes marcaron. Por ejemplo, encuentran un error en Wikipedia y gestionan el error y lo hacen toda la gestión del error y validan si realmente lograron cambiar eso. También sirve como parte de la experiencia. Habrá que enriquecerlo con alguna otra cosa, pero es otra actividad que se podría hacer.